Continuando con el capítulo 27, ahora pasamos a estudiar la sección 24, 27.4, difracción por múltiples rendijas. En este caso tenemos luz blanca que va a atravesar a través de múltiples rendijas. En el caso anterior estudiamos solamente dos rendijas, ahora tenemos múltiples rendijas. Dado que es luz blanca, pues la luz blanca contiene los diferentes colores y como vimos en este ejercicio, vimos que la luz azul es la que se difracta menos, seguida por la verde que se difracta un poquito más y la roja se difracta mucho más. Entonces debido a esa difracción, a esa diferencia en ángulo de las difracciones, es que los colores de la luz blanca se pueden separar. Entonces justamente lo que observamos aquí es la separación. Aquí el violeta es el que se difracta menos y el rojo es el que se difracta mucho más. Entonces lo que vamos a observar luego de pasar esta luz blanca a través de múltiples rendijas, a través de una rejilla de difracción, van a ser de forma similar un máximo central blanco y otros máximos, primer máximo, segundo máximo, tanto abajo también. Muy bien. En el caso de una rendija doble, lo que observamos fueron máximos que básicamente tienen el mismo ancho. Pero en el caso de rejilla de difracción, estos máximos se hacen mucho más definidos, son franjas mucho más delgadas, pero ocupan la misma posición. Por tanto, la ecuación que nosotros habíamos deducido para rendija doble, también aplica para rejilla de difracción. Y es la misma ecuación, ¿no? Esta es la ecuación para los máximos franjas brillantes. Donde D representa, ¿verdad?, la distancia entre rendijas. Z es el ángulo, ¿no? El ángulo respecto de la horizontal. M es el número de orden. Y el lambda, pues la longitud de onda, ve la luz con la que estemos trabajando. Aquí obviamente se ven las diferentes rendijas. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Dice, tenemos una rejilla de difracción con 10.000 líneas por centímetro. Supongamos que tenemos esa rejilla de difracción y enviamos un haz de luz blanca a través de la rejilla hasta una pantalla a dos metros de distancia. Así que aquí tenemos la rejilla con múltiples rendijas. Pasamos luz blanca. Esta viaja a través del espacio y llega a nuestra pantalla que se encuentra a dos metros de distancia. Encuentre los ángulos para el primer orden de difracción de la longitud de onda más larga y de la más corta. Es decir, hay que buscar el ángulo para el violeta y el ángulo para el rojo. Y en la parte B nos piden cuál es la distancia entre los extremos del arco iris de la luz visible producida en la pantalla para la interferencia de primer orden. Si nos están pidiendo esta distancia esta distancia si tenemos el ángulo para el violeta y el ángulo para el rojo podemos calcular el Y para el violeta y también el Y para el rojo. Restamos estas dos distancias y nos va a dar la distancia entre sus extremos del arco iris. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la ecuación que ya conocemos que es válida para rejillas de difracción. La ecuación dice D por el seno del ángulo eso es igual a un número entero de longitudes de onda. Entonces necesitamos tener dado que no están pidiendo el ángulo necesitamos tener el número de orden ya el ejercicio nos dice que estamos tratando con primer orden necesitamos la longitud de onda también la tenemos para la longitud de una más corta 380 y la más larga 360 entonces nos faltaría D D representa la distancia entre rendijas entonces aquí nos están diciendo que tenemos 10.000 líneas por cada centímetro entonces de aquí podemos calcular D entonces D vendría el valor de un centímetro por 10 a la menos 2 en metros dividido entre 10.000 y con eso podemos calcular la distancia entre rendijas 1 por 10 a la menos 6 metros aquí puse a la menos 2 porque tenemos centímetros lo estoy convirtiendo a metros me faltó se me olvidó el negativo ahí muy bien pues listo entonces vamos a despejar para el seno y de ahí podemos calcular el ángulo entonces tendríamos seno de Z va a ser igual a M por lambda sobre D muy bien entonces como vamos a buscar el ángulo para el violeta le voy a poner sub V y lambda sub V también ok entonces reemplazando datos vamos a tener que el seno para el ángulo violeta es igual el orden es 1 la longitud de onda para el violeta 380 nanómetros 380 por 10 a la menos 9 dividido entre D 1 por 10 a la menos 6 hacemos el cálculo y buscamos el seno inverso para el violeta y eso nos da un ángulo de M aquí da 0.38 aplicando el seno inverso nos da 22.33 grados entonces podemos repetir el proceso pero ahora para el seno del ángulo para el rojo entonces otra vez reemplazamos datos sería M el primer orden 1 multiplicado por el lambda para el rojo la longitud de onda para el rojo 760 nanómetros dividido entre la distancia entre rendijas 1 por 10 a la menos 6 y eso resulta 0.76 aplicando el seno inverso para el rojo el ángulo resulta en 49.46 grados muy bien ahora entonces vamos a calcular las alturas la distancia del máximo central hacia el color violeta Y para eso vamos a hacer uso de la función trigonométrica que relaciona el ángulo el adyacente y el opuesto y ese es el tangente la función tangente tangente de Z tangente del color Z violeta eso nos da el opuesto es Y violeta sobre el adyacente que eso es X de aquí podemos despejar para Y para el violeta igual a X por la tangente del ángulo violeta X vale 2 y el ángulo para el violeta acabamos de calcular 22.33 de aquí obtenemos que Y para el violeta resulta 0.815 metros hacemos lo mismo para el Y para el rojo que sería X por el tangente del ángulo para el rojo es decir 2 por el tangente del ángulo rojo eso es 49.46 con la calculadora Y para el rojo resulta 2.338 entonces si queremos calcular la diferencia o el ancho del arco iris simplemente hay que restar sería el Y del rojo menos el Y del violeta y eso nos da 1.52 metros muy bien entonces como ven aquí no utilizamos la aproximación que estábamos viendo atrás ¿por qué? porque el ángulo es superior a 10 grados así que de preferencia hemos buscado primero el ángulo y hemos utilizado ese ángulo para poder determinar las alturas muy bien tenemos un ejercicio conceptual si una luz de láser se refleja de un disco fonográfico este fonográfico son los discos viejos antiguos de nuestros abuelos donde las pistas son bastante anchas y también dice que esta luz de láser se refleja de un disco compacto los modernos cuyas pistas son mucho más finas entonces se forma un patrón de difracción si nosotros observamos un disco compacto vamos a ver diferentes colores que se reflejan del disco compacto ese es el patrón de difracción esto ocurre porque las pistas paralelas de la información actúan como una rejilla de difracción para la reflexión ¿cuál de los dispositivos si el disco fonográfico o el compacto resulta en una difracción máxima? bueno interpretando bien la pregunta nos están preguntando ¿cuál de los discos el fonográfico o el compacto va a producir que los máximos de difracción las franjas estén más separados? es decir se refiere a estos ¿en cuál de ellos estas franjas de difracción van a estar más separadas? entonces utilizamos nuestra ecuación la ecuación dice D por el seno del ángulo igual a M veces la longitud de onda de aquí podemos despejar para el seno M lambda sobre D ¿ok? si el ángulo es grande ¿qué sucede si el ángulo es grande? si el ángulo es grande pues esta franja está bastante separada del centro ¿no? así que el tamaño del ángulo nos va a indicar cuán separadas están las franjas ¿ok? entonces ¿qué es lo que es diferente para el disco fonográfico para el disco compacto? M es el número de orden ambos van a tener orden 1, 2, 3 la longitud de onda es la misma luz de láser y el que cambia es D D es la distancia entre las rendijas en nuestro caso el disco fonográfico las subrendijas serían las pistas que están separadas en el caso del disco compacto las pistas están menos separadas entonces eso implica que para el disco compacto D es bastante pequeño si esto es pequeño eso implica que esto va a ser grande si todo esto es grande eso implica que el ángulo es también grande entonces para el disco compacto los máximos van a estar mayormente separados comparados con el disco fonográfico tenemos un ejemplo para ustedes está bastante sencillo y ahora pasamos a la sección 5 difracción de una sola rendija para la difracción de una sola rendija observamos que vamos a tener un máximo central intenso y los otros máximos van a ser menos intensos más pequeños y también estamos observando que estos puntos cambian con respecto a la difracción de doble rendija lo vamos a ver mejor matemáticamente también aquí debo resaltar que la abertura de esta sola rendija vale D mayúscula entonces aquí tenemos esa abertura una sola rendija y acabamos de indicar que esto vale D mayúscula por el principio de Huygens sabemos que los frentes de onda actúan como fuentes de onda que van a producir nuevas ondas y en consecuencia nuevos frentes de onda así que aquí tenemos varios puntos como fuentes de onda que van a partir de la rendija y van a viajar hacia la pantalla hacia un punto común ok obviamente estos cuando lleguen al punto común de la pantalla van a interferir pero como van a interferir constructivamente o destructivamente eso lo vemos aquí estamos estableciendo que la diferencia en caminos de esta primera onda con esta última onda la diferencia en caminos aquí es justamente por pitágoras por la función trigonométrica seno podemos establecer vamos a dibujar mejor el triángulo para que se note mejor ok este es el ángulo z aquí tenemos el ángulo recto así que ahí tenemos un triángulo rectángulo podemos hablar entonces de las funciones trigonométricas entonces de aquí si calculamos el seno del ángulo sería el opuesto y este opuesto cuánto vale estamos diciendo que vale lambda opuesto sobre hipotenusa d mayúscula así que eso es lo que estamos escribiendo aquí seno del ángulo lambda sobre d ok entonces también podemos observar que esta mitad estos cuatro estas cuatro ondas están desfasadas con respecto de estas cuatro ondas inferiores están desfasadas en media longitud de onda fíjense esta primera esta con esta la diferencia en caminos es media longitud de onda ok lo mismo esta onda comparada con esta la diferencia en caminos es también media longitud de onda así que podemos deducir que esta mitad de ondas difiere en la longitud de camino con respecto de esta otra mitad en media longitud de onda si la diferencia en caminos entonces es media longitud de onda la interferencia que se va a producir de estos rayos en la pantalla va a ser una interferencia destructiva ok muy bien entonces podemos hacer lo mismo pero vamos a ya no dividir en dos partes sino la vamos a dividir en cuatro partes y aquí tenemos cuatro partes y si analizamos la primera onda con la segunda la diferencia en caminos es media longitud de onda lo mismo esta onda con esta difiere también en media longitud de onda y así sucesivamente entonces podemos establecer de la misma forma el seno del ángulo si nosotros trozamos la línea aquí está el ángulo recto y aquí está el ángulo z así que el seno del ángulo sería el opuesto que vale dos lambda dos lambdas sobre la hipotenusa que vale d la abertura de la rendija entonces de aquí podemos despejar para ambas ecuaciones vamos a despejar para lambda aquí si despejamos para lambda tendríamos una lambda sería igual a d seno aquí si despejamos para numerador tendríamos dos lambda igual a d seno y así sucesivamente podemos seguir dividiendo esta ya no en cuatro sino en ocho partes vamos a conseguir esta fórmula que es más general lo que acabamos de mencionar aquí dos lambda igual a d seno entonces dos lambda igual a d seno generalizando pues en d perdón este coeficiente 2 y este coeficiente 1 se generaliza como m donde m puede valer 0 más 1 menos 1 más 2 menos 2 ok entonces esta fórmula que se parece mucho a la fórmula que ya vimos atrás con esta fórmula nosotros logramos determinar puntos de interferencia destructiva no vayan a confundir porque en la sección anterior esta fórmula similar nos daba puntos de interferencia constructiva aquí es destructiva ok donde d es el tamaño de la abertura de la rendija es el ángulo respecto de la horizontal m el número de orden y lambda la longitud de onda ok muy bien entonces con esa fórmula ustedes van a poder resolver este ejercicio tenemos un ejercicio conceptual en el experimento de difracción para una sola rendija si el ancho de la abertura se hace más pequeño entonces el ancho del máximo central del patrón de difracción se hace más pequeño se hace más grande o permanece igual para eso vamos a recurrir a la fórmula que acabamos de descubrir d seno m lambda d seno igual a m veces la longitud de onda donde d representa la abertura de la rendija eso es lo que nos están indicando si d se hace grande vamos a despejar para el seno bueno esta fórmula la tengo que escribir aquí seno m veces lambda sobre d entonces la pregunta es si el ancho de la abertura se hace más pequeño es decir si d se hace más pequeño entonces este número va a resultar bastante grande si este número es grande implica que el ángulo es también grande ok si el ángulo es grande si el ángulo es grande yo creo que se nota mejor aquí si el ángulo es grande entonces eso implica que el ancho del máximo central también se va a hacer más grande el máximo central se va a hacer más ancho entonces aquí nuestra respuesta sería el ancho del máximo central se hace más grande tenemos otro ejercicio una luz con longitud de onda de 580 nanómetros incide sobre una rendija de .3 milímetros así que esto vale .3 milímetros de ancho la pantalla de observación se coloca a 2 metros así que esta longitud vale 2 metros determine las posiciones de las primeras franjas oscuras y el ancho de la franja brillante central nos están pidiendo buscar y 1 negativo y menos 1 y con eso podemos calcular el ancho del máximo central bien entonces vamos a recurrir a la ecuación para una sola rendija que dice seno del ángulo la que acabamos de escribir en lambda m veces lambda dividido entre t muy bien vamos a reemplazar los datos para poder hallar el seno del ángulo el lambda cuanto vale 580 nanómetros por 10 a la menos 9 por el número de orden si queremos hallar el ancho del máximo central entonces tenemos que hallar esta zona oscura y1 y aquí menos y1 entonces el orden vale 1 dividido entre d d es el ancho de la rendija el ancho de la rendija aquí es punto 3 0.3 milímetros así que esto sería perdón déjeme verificar esto si es milímetros por 10 a la menos 3 metros ok punto 3 milímetros es punto 3 por 10 a la menos 3 entonces reemplazando datos y calculando esto nos da 1.93 por 10 a la menos 3 ok y aquí aplicando el seno inverso pues el ángulo nos da 0.11 grados eso porque el número que tenemos aquí es bastante pequeño muy bien ya tenemos el ángulo obviamente este ángulo vendría siendo este que aparece aquí de la misma forma para esta otra zona también vamos a tener el mismo ángulo porque el máximo central es simétrico muy bien entonces bastaría con calcular y1 y eso lo vamos a calcular a través de la función trigonométrica tangente ¿no? entonces la tangente del ángulo z de nuestro triángulo este triángulo sería el cateto opuesto que eso es y1 sobre el cateto adyacente que eso es la longitud l muy bien de aquí podemos despejar y1 y eso nos da l por el tangente del ángulo y de aquí pues ya podemos hallar y1 al reemplazar los datos l la longitud de la rendija a la pantalla son 2 metros por el tangente del ángulo que acabamos de calcular 0.11 y eso nos da 3.86 por 10 a la menos 3 metros eso es lo que vale y1 esta pequeña altura así que para calcular el ancho del máximo central habría que multiplicar por 2 esa cantidad muy bien entonces el ancho sería pues 2 por 3.86 por 10 a la menos 3 y eso nos da un ancho de 7.72 por 10 a la menos 3 metros ok muy bien pasamos entonces al criterio de Riley para determinar la resolución de los objetos el criterio de Riley establece que para poder diferenciar estas dos franjas brillantes debe de ocurrir lo siguiente para poder distinguir para poder decir que aquí hay dos franjas brillantes y no uno para que estas no se mezclen y parezcan solo uno para que podamos decir aquí hay dos franjas brillantes lo que tiene que suceder es que la parte media de una de las franjas mínimamente debe coincidir con el mínimo de la otra franja hasta ese punto nosotros podemos distinguir que allí hay dos franjas si esta parte media se pega un poco más hacia la otra franja más de lo que ya está dibujado aquí entonces ya no vamos a poder distinguir vamos a confundir y vamos a pensar que allí hay solamente una franja ok entonces claro esto se puede explicar más sencillamente a través del ángulo mínimo el ángulo mínimo para una rendija circular está dado por esto ángulo z va a ser igual entonces a 1.22 longitud de onda sobre d que viene siendo el diámetro del círculo entonces si se cumple con este criterio entonces vamos a poder distinguir ambas franjas ok claro y esto pues tiene mucho que ver con los microscopios ópticos los microscopios ópticos tienen un límite los microscopios ópticos no nos permiten ver los detalles de una bacteria una bacteria tiene alrededor entre un micrómetro a diez micrómetros con un microscopio óptico podemos ver a una bacteria como si fuese una pequeña esfera pero no podemos ver los detalles de la bacteria ¿por qué? justamente por la difracción de la luz porque la longitud de la onda está en el orden de los la luz visible pues desde los más o menos 500 hasta los 700 y pico nanómetros y eso ya es comparable con el tamaño de una bacteria un micrómetro entonces dado que la longitud de onda tiene el tamaño similar al de una bacteria entonces ya el efecto de difracción es significativo es decir la luz se dobla por esa razón es que nosotros no podemos ver los detalles de la bacteria porque la luz se dobla y eso ya nos da claridad para poder observar los detalles entonces eso es lo que nos explica el criterio de Riley muy bien entonces aplicando esa ecuación vamos a poder resolver este ejercicio con calma entonces pasamos al tema de lo que es polarización imaginemos que tenemos una cuerda y tenemos una especie de filtro un objeto que solo permite que las ondas se generen oscilando la mano arriba y abajo si hacemos ese movimiento arriba y abajo las ondas van a poder viajar sin problema estamos de alguna forma limitando la dirección de la amplitud de esta onda pero si hacemos la oscilación de izquierda a derecha las ondas van a viajar se van a encontrar con este filtro con ese obstáculo y van a anular las ondas así que no va a lograr pasar la onda básicamente en eso consiste lo que es la polarización entonces en una onda electromagnética sabemos que tenemos un campo eléctrico y un campo magnético nos vamos a enfocar en el campo eléctrico ok entonces cuando producimos ondas por ejemplo a partir de una linterna estas ondas las ondas que salen de la linterna salen con el campo eléctrico no en una sola dirección sino salen en diferentes direcciones de forma aleatoria ok entonces a esto le llamamos pues luz no polarizada bien aquí tenemos la luz no polarizada cuyo campo eléctrico está en todas las direcciones y aquí tenemos un filtro al cual le vamos a llamar polarizador entonces la luz llega al polarizador y lo que pasa es una onda solamente en la dirección del eje del polarizador ¿no? el resto estas tres estos tres campos eléctricos y estos tres pues quedan anulados los únicos los únicos que pasan son estos verticales y eso es lo que tenemos aquí un campo eléctrico polarizado muy bien entonces ¿qué pasa ahora si tenemos dos polarizadores? vamos a copiar todo esto aquí abajo ya lo tenemos ahora a esta luz ya polarizada le vamos a aplicar un segundo polarizador que también va a estar orientado de la misma forma que el primer polarizador eso implica que esta luz polarizada ya no se va a ver afectada por este segundo polarizador así que la intensidad va a mantenerse ¿ok? pero ¿qué pasa si rotamos ligeramente el segundo polarizador? entonces esta luz ya polarizada por el primero va a pasar sí por este segundo polarizador pero la intensidad va a reducir y obviamente la dirección va a estar alineada con el eje de polarización del segundo polarizador rotemos un poco más coloquemos a 90 grados respecto del primer polarizador entonces esta luz polarizada al intentar pasar por este segundo que tiene 90 grados con respecto del primero pues ya queda completamente anulado así que no vamos a ver ninguna onda eléctrica en esta zona ¿no? porque quedó completamente anulado estos tres casos se observan en esta fotografía cuando bueno aquí tenemos un cuadro tenemos un polarizador central que lo que está haciendo es que la luz que proviene del cuadro queda polarizado por este primer polarizador ¿ok? entonces tendríamos este primer caso así que la luz que viene del cuadro pasa por el primer polarizador y esto es lo que estamos viendo eso es lo que vemos aquí en esta zona ahora cuando tenemos dos polarizadores ligeramente rotados entonces lo que vamos a ver es esta luz de baja intensidad y eso se observa en esta zona aquí hay el efecto de dos polarizadores con cierto ángulo entre ellos así que como ven la intensidad no es tan clara ¿no? no se nota muy bien la pintura pero ¿qué pasa? cuando los polarizadores están rotados uno respecto del otro a 90 grados aquí no pasa nada de luz y eso es lo que está sucediendo en esta zona de esta fotografía no se ve nada de luz completamente oscuro implica que estos dos polarizadores están a 90 grados muy bien entonces ¿cómo es que cambia la intensidad que hemos mencionado la intensidad de la onda electromagnética? muy bien tenemos aquí ya una onda polarizada polarizada ¿sí? estamos enfocándonos en su campo eléctrico ya está polarizada y vamos a hacer que esta pase a través de este polarizador cuyo eje de rotación cuyo eje de polarización es vertical ¿no? entonces lo que va a pasar la cantidad que va a pasar de campo eléctrico de esta onda básicamente va a ser esta componente si lo descomponemos y descomponemos este vector vamos a tener esta componente así que eso es lo que va a pasar entonces aquí es igual esta componente está relacionada con el coseno ¿no? porque es cateto adyacente así que este componente sería la hipotenusa por el coseno eso es lo que va a pasar ¿ok? pero la intensidad está relacionada con el cuadrado de esta cantidad así que la intensidad que se obtiene después del polarizador básicamente sería la intensidad inicial esta intensidad inicial multiplicada por el coseno al cuadrado ¿ok? muy bien entonces esta fórmula aplica cuando la luz ya está polarizada y la pasamos por un segundo polarizador cuando la luz no está polarizada y pasa por un primer polarizador la intensidad se reduce a la mitad muy bien para entender mejor vamos a resolver un ejercicio este les queda para ustedes está bastante sencillo yo les voy a resolver más adelante un ejercicio que les va a ayudar bastante a entender esa fórmula antes les voy a explicar el cómo es que ocurre la polarización en esos materiales bien los polarizadores tienen un eje de polarización estos materiales están compuestos pues de moléculas largas como se muestra en esta figura entonces cuando viene una onda electromagnética aquí enfocando no solamente en el campo eléctrico estas empiezan a interactuar con los electrones dado que este es campo eléctrico el campo eléctrico interacciona directamente con los electrones de las moléculas así que estos electrones de las moléculas tienden a oscilar porque pueden trasladarse de átomo a átomo y ese movimiento lo hacen gracias a que ellos reciben la energía del campo eléctrico como están absorbiendo energía del campo eléctrico así que lo que pasa es una onda pero ya muy mínima es decir el campo eléctrico se absorbe por los electrones pero si nosotros pasamos una onda en dirección perpendicular a la dirección de la molécula entonces los electrones de las moléculas pues ya no tienen esa facilidad de salirse de su átomo y pasar a la siguiente molécula es más fácil para los electrones moverse dentro de la molécula pero no cambiarse de molécula entonces estos electrones dado que no pueden oscilar arriba y abajo cambiándose de moléculas oscilan básicamente aquí absorbiendo una pequeña cantidad de energía del campo eléctrico así que el campo eléctrico inicial se reduce insignificativamente y pasa sin dificultad entonces por eso es que las ondas pasan sin reducir su intensidad a través del eje de polarización muy bien entonces ahora sí vamos a utilizar las ecuaciones que acabamos de deducir dice luz no polarizada incide sobre tres polarizadores así que vamos a pensar en tres polarizadores el primer polarizador tiene un eje de transmisión vertical ok el eje del polarizador es vertical el segundo tiene un eje de transmisión rotado 30 grados con respecto al primero y el tercero tiene un eje de rotación un eje de transmisión rotado 75 grados con relación al primero si la intensidad de luz inicial del haz es I sub B calcule la intensidad de la luz después de que el haz pasa a través de el segundo polarizador y a través del tercer polarizador entonces vamos a hacer una gráfica para que nos quede más sencillo muy bien entonces ahí tenemos la luz no polarizada que dice que tiene intensidad I sub B ok esto parece un coronavirus pero no es es el campo eléctrico en todas sus direcciones muy bien nos dijeron que el primero tiene un eje de polarización vertical el segundo respecto del primero tiene un ángulo de 30 grados así que vamos a dibujar ese ángulo de 30 grados con respecto al primero aquí hay una abertura de 30 grados y el tercer polarizador con respecto del del primer polarizador hay un ángulo de 75 grados y aquí hay 30 grados muy bien entonces esta luz no polarizada pasa a través del primer polarizador y lo que queda es básicamente esta luz ya polarizada alineada con el eje de polarización del primero entonces habíamos mencionado que cuando la luz no polarizada pasa a través de un primer polarizador lo que queda aquí es básicamente media intensidad I sub B dividido entre 2 ok muy bien pues esta luz ya polarizada cuya intensidad ha reducido a la mitad al pasar a través de este segundo polarizador se alinea con el eje de polarización pero pierde intensidad y como se calcula esa nueva intensidad justamente con la ecuación que acabamos de deducir que nos dice que I vamos a decir I2 porque estamos ya en el polarizador 2 después del polarizador 2 sería I del polarizador 1 ¿no? cuánto sale del 1 por el coseno al cuadrado del ángulo que forma el primer polarizador con el con la dirección de la luz polarizada aquí tenemos la fórmula I sub 0 por el coseno del ángulo me vuelvo a explicar la intensidad que sale del polarizador 2 es justamente esto y la fórmula dice que es la intensidad inicial antes del polarizador es decir esta intensidad multiplicada por el coseno del ángulo el ángulo que forma la luz polarizada con el eje de polarización muy bien entonces vamos a reemplazar datos y calculamos aquí ya tendríamos I1 vale I sub B medios ok porque nos dijeron que la intensidad original vale I sub B al pasar por el primer por el c2 se reduce a la mitad esto es lo que entra en el segundo polarizador esta sería la intensidad inicial para el segundo polarizador por el coseno cuanto es el ángulo que forma la luz con el eje de polarización 30 grados muy bien y ya con eso pues podemos con una calculadora obtener y aquí y aquí se me olvidó el cuadrado y eso nos da 3 octavos 3 octavos y sub B ok muy bien entonces aquí ya tenemos esta fue I1 esta es I2 y esto es lo que vale entonces ahora esta luz ya polarizada por un segundo polarizador vuelve a pasar y se alina con el eje de rotación tenemos esta pero la intensidad ahora cambia ¿no? entonces calculemos la intensidad en el polarizador después del polarizador 3 así que otra vez sería la intensidad que sale del polarizador 2 por el coseno al cuadrado del ángulo que forma el eje de polarización con la luz polarizada entonces reemplazando datos I2 vale 3 octavos 3 octavos por el coseno ¿cuánto es el ángulo? el ángulo que forma el eje con la luz polarizada esta está polarizada a 30 grados aquí tenemos 75 grados así que el ángulo entre estos dos sería 45 grados y con una calculadora ¡ay! se me está olvidando otra vez el cuadrado obtenemos que I3 resulta 3 sobre 16 Ip así que esa sería la intensidad que se obtiene después del tercer polarizador muy bien tenemos algunas preguntas conceptuales tenemos ya las respuestas subrayadas en erita ustedes verifican y tenemos más preguntas y con eso pues ya terminamos el capítulo gracias por su atención vamos a ver vamos a ver